Se me he cansado, pero no he acabado Y aunque no os importe, me tengo que desahogar Mi asco de saliva, os la voy a hacer tragar Escupir ante vuestros gestos de buena voluntad Escupir ante vuestras ganas de gente muy normal Escupir ante vuestras leyes, todas en general Y aunque reciba mil y un golpes, no me veréis llorar Este concierto ha estado guay Ha tenido una intención de tener un espacio escénico adaptado Para poder subir, que eso es de agradecer Porque muchas veces se da por supuesto Que todo el mundo tiene dos piernas, dos brazos, etcétera Si tú te escondes de anhelón Ya recogieron el garrote vil Pero la cosa sigue jodida aquí Las gentes sudan para intentar trabajar Sin plantearse otro tipo de realidad Esa situación, pues es una pelea constante Es una pelea constante porque la gente que no lo sufre Pues no es consciente de la problemática que hay No se da cuenta que un escalón Pues es una barrera bastante difícil de superar Por ejemplo Y no sé El día a día es duro Lo que pasa es que te lo vas haciendo También hay gente que está por aprender Por esforzarse, aprender Y ya no es ayudarme a mí Ya es que nos ayudemos entre todas Pero qué mierda es esta Torturas y asesinatos En el ruedo Pero qué jodida mierda es esta Nadie va a llorar para el muerto Sale el primero de la tarde Y no sabe lo que él espera Bueno y también ha habido una sorpresa De gente afín que ha estado Pues tocando canciones para mí Ha estado muy bonito Tienen muchas cosas Que les voy a dar el palo El guardia jura o me sigue Pero en cuanto se despista Le choro todo lo que pueda Al champion ya lo explica Y al Eroski Y al Decadrón Y a todas esas jodidas multinacionales Que nos están chingando la existencia Cuando todo el asfalto era capo Que ya me he olvidado Cuando por toda la casa vi un árbol Que bastan industrias Que han quemado los arados Arrancando flores Y seprando el desencanto Que quiero ser campesino Para cultivar los campos Que quiero verlos Contaminando el asfalto Con un beso pa' ti Acá le te hemos pillado No, eso no se paga con el dinero Claro que no Eso Pues es una pasada Yo no sé si me he emocionado Pero sí que me ha corrido algo por aquí dentro Que sí que era especial Algo especial Que te hacía sentir más vivo Yo tengo un compadre Que me cojean Que me cojea Que andan de despacito Llevan paso firme Muy buenas ideas Hemos librado juntos Miles de aventuras Y algunos peligros Nunca se nos cansa el ritmo Andando siempre hacia esta canción Somos muletas Somos bastón Si tú te caes contigo Hoy Somos cenera del pantalón Para hacer unos del pantalón Somos muletas Somos bastón Si tú te caes No es patigo Yo Tira pa'lante Sin compasión Que no hay guitarra Sin percusión ¡Venga! Cojea que la vida No espera que sentarse María no lo sabe Yo canto pa' ti Cojea que la vida No espera que sentarse María no lo sabe Yo bailo pa' ti Cojea que la vida No espera que sentarse María no lo sabe Yo canto pa' ti Cojea que la vida No espera que sentarse María no lo sabe Yo canto pa' ti Yo bailo pa' ti Yo canto pa' ti Esta perra vida La que te gusta más Pero con un guitarrato La mandamos a esquinar Y nosotros comemos el mundo El resto pa' merendar Y si nos sobra un poquito Quedamos pa' desayunar Pa' desayunar Somos muletas Somos rastón Si tú te caes contigo Hoy somos pernera del pantalón Para hacer un rato del pantalón Somos muletas Somos rastón Si tú te caes contigo Y yo Tira pa'lante Sin compasión Que no hay guitarra Sin percusión Con esta cátedra Hay solución Todos son trabas Pa'l peatón Somos muletas Somos bastón Que coño he puesto aquí Este escalón Yo creo que lo tengo bastante claro Bordillo aplastado TAC sheys 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 Gracias por ver el video.